¿Quieres bailar? Una película fantástica. En las setentas, el suave era el rey de la discoteca. ¿Quieres bailar? ¡Oh! 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 Hola bonita. Tu eres muy guapo. ¿Quieres bailar? ¡Oh, sí! ¡Muchas gustas! ¡Me encanta la música! ¡Vamos a ir a la discoteca! ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡A mi coche! ¡A mi coche! ¡Viva el lugar! ¡Sense of expectation! ¡Hang in the air! ¡A mi coche! 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 ¡No! 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 ¡Éramos amigos! ¿Recuerdas? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Tú eres tanto! ¡No eres el rey de la discoteca! ¡Dame los patines! ¡No! ¡Voy a matarte! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¿Quieres bailar? ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!